Yo soy Yanira. Hola, yo soy Ana. Y yo soy Yeray. Dice la gente que ha aumentado la violencia machista por culpa de los inmigrantes. ¿Será esto verdad? La desigualdad entre hombres y mujeres existe en todo el planeta. El 70% de las personas condenadas por violencia machista son españoles. Y solo el 30% son extranjeros. A las mujeres inmigrantes que se siente más sola, que cuesta más trabajo salir de la situación de la violencia. Las mujeres inmigrantes sufren doble discriminación. Uno por ser mujer y el segundo por ser inmigrante. Recuerda a la primera señal de malos tratos, llama. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? Esta violencia!